No tienen ningún pago asociado. Las cajas que entrega el gobierno puntualmente no tienen ningún pago asociado. No van a recibir ninguna llamada previa para decir que si depositan una cantidad de plata, aseguran. Las cajas que entrega el gobierno son absolutamente gratuitas. Las están entregando funcionarios municipales, las están entregando funcionarios del gobierno, las están entregando muchas veces voluntarios, pero siempre se hace por barrio. Y el barrio en el cual llegan la logística municipal o la logística del gobierno es barrido completamente y a todos los hogares de ese barrio, a todas las casas, a todas las puertas de ese barrio, se golpea y se le entrega la caja solamente pidiendo eventualmente alguna firma o alguna foto del carnet de entidad a cambio para poder obviamente tener el control de aquello. Pero no hay ningún pago, ni vía transferencia electrónica en los días previos, ni en el momento, ni después.